Música Ya que estas tierras fueron rescatadas para la producción, pues, en el ámbito de las 200 hectáreas que tenemos. Ya contamos con una superficie de una laguna que aproximadamente debe tener casi las 2 y 2 hectáreas y media de espejo de agua. Bueno, que es natural, que es factible por lo menos para la cría de cachama, de coporo, de bagre. Hay una malla especial para eso, para mantenerlas en un solo sitio. Los técnicos nos dijeron que aquí se podían mantener 1.500 levines. Ahora, si uno contando con lo que es una microempresa, o sea, una microprocesadora de alimentos para animales, porque aquí por lo menos nosotros sembramos lo que es el solgo, la yuca, el maíz y cualquier cosa que se necesite por lo menos para el alimento. Por lo menos la cachama, la cachama se puede crear con el coporo. O sea, dos especies que están juntas, porque la cachama come arriba y el coporo come abajo. Se aprovecharía más el alimento, dos especies en un mismo tanque. Bueno, también te digo, porque es que deberíamos tener por lo menos un transporte. Porque los pollos los sacamos en el territorio para allá, claro, ahí mismo para el pueblo. Porque como si no cuentas con un transporte adecuado para eso, eso implica mucho gasto, por lo menos el gasto del hielo. Teniendo por lo menos un transporte adecuado para eso, es más distinto, porque tú haces las cosas con más calma. No maltratas tanto la mercancía, el pescado. En este caso el pescado, porque claro, de ahí tú, después que lo sacas del agua, tienes que meterlo en agua fría para que él muera. Porque si empiezas a darle el golpe, pues déjalo morir así por el sol. Imagínate tú, o sea, pierde sabor. Pierde sabor, se maltrata la carne. Y no es el hecho, uno tiene que llevar, si va a sacar algo, tiene que ser algo de calidad. Que a la gente le guste. Como era la guerrillera, que según sus señas pasó por allá. Le cuento, sensón, le amigo, que donde la chinita peleó hasta el final. Tenemos aquí aproximadamente como cinco años cultivando, ¿verdad? Luchando pues para la siembra y aquí también pudimos obtener un financiamiento, ¿verdad? Que es para el galpón de las gallinas. Compramos lo que fue las láminas, la tela y bueno, también pudimos comprar lo que fue la concha de arroz, ¿verdad? Tenemos también una incubadora, tenemos la motobomba esa. Cuando no teníamos la luz, pues ya gracias a Dios logramos meter la luz, pues. Hace como dos meses tuvimos unos pollos, ¿verdad? Que fue un amigo de nosotros que nos dio, ¿verdad? A media y logramos, teníamos 500 pollos. Bueno, gracias a Dios se dieron, pero por falta del alimento tuvimos que venderlo de un kilo y medio, un kilo y 900 gramos. Y lo vendimos económico, pues, barato al pueblo, a los caseríos. Bueno, el plan de nosotros es de verdad procesar nosotros mismos el alimento, pues. Necesitamos de verdad pies de cría, ¿verdad? Gallinas ponedoras para poder darle uso a este galpón, pues. Y bueno, queremos la ayuda, ¿verdad? La maquinaria, hoy en día, se trabaja mayormente con insumos agroquímicos. No hemos avanzado en la parte agroecológica. No porque no queramos, sino porque no tenemos las, no están las condiciones dadas en lo que se requiere maquinaria, pues. Mayormente las maquinarias que hoy tenemos aquí son diseñadas para trabajar en el campo con agroquímicos. No tenemos aquellas maquinarias para trabajar con insumos biológicos, porque los estamos echando en pocos espacios de tierra, una, dos hectáreas cuando mucho. Para avanzar en 30, 40, 50 hectáreas se necesitan modificar las maquinarias. Por ejemplo, un abono granulado, utilizamos la misma maquinaria que utilizamos un abono orgánico. Es necesario crear maquinarias que sean, para los bioinsumos, que tengan las condiciones. Tener un taller con todos los requerimientos para lograr el objetivo. De aquí mismo dentro, pues, que aquí mismo dentro del fondo para nosotros arrancar diseñando algunos tipos de maquinarias que se requiera, que son implementos. Diseñarlo de forma de que funcione como escuela. Lo que habla el comandante, como nos observamos, de aquí a 10 años, de aquí a 10 años, sí tendremos la escardilla, el pico, la pala, el machete, pero también tendremos que tener otras maquinarias donde avanzamos a más cantidad. En comparación con otras organizaciones, nosotros, como campesinos, tenemos nuestra forma de ser, nuestra forma de dirigirnos, nuestra forma de actuar, nuestra forma de trabajar. Ese tipo de formación nunca lo perdemos. Y yo aquí, bueno, yo aquí trabajo la agricultura pulso. Y me gusta sembrar de todo, del ñame, lo cumo, de todo, pues, de agricultura. Y bueno, yo estoy aquí fabricando estos ranchos para vivir eternamente aquí. Y si me va para adelante, bueno, el pensamiento es mandar una repregita para crear unas cachamas, crear ovejos. Yo guardo las semillas que siembro un año, guardo para el próximo año, para no estar comprando las yo, porque a mí no me gusta sembrar casi más bancario. Yo siempre me escribo yo porque me dura todo el año. Y tengo la arepa segura para todo el año, pues. Y entonces, bueno, yo ahí trabajé durante hasta el 67 que estuve por allá. El 67, bueno, ahí fue donde vino la vaina de la guerrilla y por ahí uno hacía con Dubla, Dubla Bravo, en Gavilán. Y entonces, bueno, ahí lo salimos de esa vaina y lo pusimos a trabajar, agricultura. Antes uno tenía que ir para hacer las 4 de la mañana, ahí se trabajaba hasta las 3 de la tarde. Y, bueno, en los reales no se ganaba nada, pues. Que uno lo que ganaba eran 3 bolos, 2 bolívares, es lo que yo ganaba. Y entonces, después que lo permitimos a trabajar a agricultura, bueno, yo no tengo para qué andar bloqueando, porque trabajo por ahí un día, dos días y ya. Me vengo para mis cosas, trabajo aquí, pero descanso más. Bueno, nosotros aquí tenemos que trabajar, uno un día le ayuda a uno al otro, el otro a uno, porque como no hay para pagarle los mil bolos ahorita. Ah, se ayuda a uno. Sí, o sea que nosotros llamamos a esos lomos por lomos, un día por cada uno. Yo tengo 70 años y yo no le, yo no me, nadie me ve en un hospital enfermo. Me voy al hospital cuando me corto, ya tengo como 30 años que no me corto. Y, pues, chicas, gripejitas que me pegan por ahí, bueno, con cualquier monte eso lo, lo apaso. Porque tampoco busco médico para una fiebre, ni una gripe, nada. Muchos remedios aquí en el monte. Quizás es como los hindis, con cualquier ramo de monte se cura uno. Porque tiene fe y voluntad para hacer las cosas, porque si uno tiene pereza, el remedio lo puede tener en la mano, pero si tiene pereza para, no, no lo va a beber. Porque nosotros no comemos química. Por ejemplo, ¿qué química se le echa a la uyama, al ñame, a la yuca, a los cumbres? Nosotros no echamos esto, el maíz este tampoco es el sabón, caldillo y machete, para limpiarla. Y ahorita, bueno, estoy sombrando una mata, pero de remedio, aquí cerca del rancho, para tenerla cerquita. ¿Usted regala el maíz y regala? No, yo no rego aquí, yo siembro puro primavera. Es que es más de primavera. Para que para hacer una clase de cómo es que se voltea una cachapa. Si usted la quiere agarrar con el cuchillo, la agarra con el cuchillo. Si la quiere agarrar, no, 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 usted lo que tiene que poner así, le da vueltica y saca también. ¿Cómo le llaman esas cachapas? Corolla. Que ahorita vamos a sembrar un maízito veranero a ver si se da, porque ya estamos ya a 13 de septiembre, ¿no? Y entonces vamos a probar, ahorita lo que vamos a sembrar es carabota, que esa sí es septiembre. Ah, para tener semillas para... Semillas, tener la arepa, porque como ese maíz no se pica, uno lo guarda así con hojas y yo lo aguanta el año. No tengo para qué este año comprar plantas, porque yo tuve que comprar para sembrar ahorita, entonces este año que viene ya la tengo. Tengo la semilla del ñame, tengo la de ocumbo, tengo la del maíz. Bueno, tengo batata sembrada ahí también, se cacoza un poco. ¿Cómo fue ese proceso de lucha para que tuvieran esas tierras de ustedes, pues? Nosotros, cuando empezamos a hacer la reunión en Gamelotal, lo juntamos como 100. Después, llegamos aquí como 80, donde formamos el pleito, pues. Y duramos ahí como 4 o 5 meses pasando hambre, aguantando sueños, pica de plaga, sed, ganas de todo, pues. Pero nos abandonamos, porque hasta plomo los echaron, pero nosotros no nos dimos el brazo torcer, porque querían ir a que los juguéramos, y si no, que los iban a joder. Bueno, los irán en broma, pero nosotros no les vamos a dar gusto a ustedes. ¿Y en qué condiciones estaban estas tierras antes de que ustedes...? Esto estaba perdido. ¿Estaba...? O sea, que se ve trabajado donde nosotros estamos trabajando, pero los demás están perdidos. ¿A esa gente que está en la ciudad haciendo la cola por una mantequilla, por una harina, por una broma, qué mensaje les da a ustedes? Yo lo único que les puedo decir a los que están en la ciudad, que están necesitando, que busquen el campo para que trabajen, para que no tengan necesidad, pues. Porque yo también, yo no tengo necesidad. ¿Por qué? Si yo tengo todo para comer, y más bien llegan por ahí, déme, lleven. ¿Cuánto es? Lleves eso. No tengo ese corazón para estar vendiendo vainas, así tampoco. Y viene remontando el Amazonas.